y hablaremos de bullying 47 y él afirma que a su esposa mensualmente le da un promedio de medio millón de pesos para gastos personales en una entrevista el urbano bullying 47 confesó que deposita mensual a su esposa 500 mil pesos mensual para sus gastos tú qué harías con esa cantidad de dinero al mes te da para resolver todo o te faltaría escuchemos adelante ya mi mujer mensual le deposito medio millón de pesos para que ella lo gaste lo que ella debe de su hogar te lo juro por la salud de mi madre yo no hablo mentir señor y yo dando solo de gratis a mi marido espérate de gratis o sea tú le das 500 mil pesos mensuales a tu mujer para que ella sea feliz no mi amor yo te lo creo pero yo creo que tú me explique espérate mami donde yo te deposito para ti para que donde es rubri de aquí en el centro esto es una gel del señor de entrada de cámara por ahí podemos escuchar tanto de palabras de bullying 47 como de su esposa había llamada telefónica en donde ya confirma que si mensualmente pues muy le da 500 mil pesos para que ella lo gaste en lo que ella quiera no lo veo mal porque eso sale de él el dárselo le quiere dar su gusto a su esposa madre de sus hijos pues entonces le da su dinero yo también sería feliz ahora bien yo no estoy yo no estoy de acuerdo es la mujer que estén pidiendo o sea las mujeres que exigen que piden que no mueven ni un dedo y están pidiendo y exigiendo dinero de que tú tienes que darme tanto porque yo no trabaja y muevas y usted usted también puede conseguir lo suyo ahora bien si de tu pareja sale él hacerlo sin ningún tipo de bien a cambio ni nada pues lo puede hacer no tengo nada en contra eso me compra no lo está comprando él a ella no porque ese muchacha come vidrio para gustar los colores para gustar para gustar los colores y tiene mucho así como chimbala con su esposa no me diga que hay eso quizás por el tiempo ya hay amor pero olvídate que es una muchacha así por ejemplo cualquier persona como te digo se puede conseguir una muchacha como esa o sea yo no yo no le veo nada y hay mujeres que le gustan los hombres así yo tengo amigas muy bonitas a alguien le gusta lo feo a alguien le gusta lo feo lo dice ella ha venido aquí a alguien y ella las conocen que han venido que a ella le gusta a mi mejor amiga le gustan así lo feo ella dice es que la belleza es relativa porque hay belleza exótica hay belleza exótica y hay gustos también porque hay gente exacto hay gente mal arreglada también para el gusto del dinero por ejemplo esa tipa no es tampoco de una tipa ella es una tipa que tiene su cutis bonito blanquita tú me entiendes limpiecito una vaina pero el bolín en el suzuki que con chavante como decía podía conseguirse esa tipa también se la conseguía yo he visto claro yo he visto con chero con tipa madura atención giovanni sonico saludos para ti normal ídolo sonico a veces no tanto de la apariencia a veces también la montan atrás y empiezan ahí y dice y como la personalidad de bullying se le ve que a mucha nota aburría como hay mujeres hay mujeres que no tampoco metiendo veneno hay mujeres que le importa el trato como tú la trata como tú la hagas sentir me entiendes imagínate entonces bullying depositándole 500 mil ya tú sabes la trata bien pero entiendes eso no es cuestión de que de que de que porque bullying realmente realmente yo he aprendido que la no se trata de que lo bien que tú te vea lo ve yo porque siempre aparece alguien que va a ser loco contigo no importa como tú te ve usted pues a los más gordos los más flacos lo que sean siempre va a aparecer una gente que va a estar interesado en ti lo que tiene que saber identificar quién es esa persona porque también le da obvio porque hay gente hay gente por ejemplo que que puede poder limpio doloroso y te ahorra el 60 por ciento de la blanda ya tú puedes ser más feo y si te anda limpio oloroso y un buen perfume llama la atención pero como que se ve bien que decía que deseamos que la que deseamos que la la mujer cuando me ven en persona como que le llegan a la belleza uno como que le estudian y le encuentran el gusto de peso al año para los gastos personales a ella 6 millones al año no importa su dinero hasta más yo sé que me dice que coge de una pata quizás un día que le regaló eso hay miedo pero eso y entonces saben que los urbanos todos le ponen una sopita un ingrediente y le ponen sobre vivimos en la era de los números en la vaina digital lo bueno de las redes sociales que todo el mundo es rico no hay nadie pobre y todo el mundo puede todo el mundo ese de todos los urbanos ni se diga que son los pioneros en eso de traer esa liga esa modalidad de decir que son los más pato macho pero en eso de que ya me dio veneno ahí dije que no 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 bullying en su suzuki se consigue estamos igualitos porque bullying es un tipo de un piquete demasiado y no y que sea un tipo que él tiene lo mucho ahora pero un tipo que lo poco también él lo da con todo el amor del mundo y eso también vale mucho son vale más que la apariencia no me un punto importante y las mujeres lo saben que están ahí cuando una mujer ve un hombre como dijo el pana higienizado oloroso y que sea una persona con gracia ya eso todo ya está el 90 por ciento ganado ahí adentro ya o sea que es muy poco en mujeres que la guardamos y claro claro que sí pero yo he visto me he visto madura de ahí en ese en esos canes porque tú tampoco sabe tampoco sabe lo que pasa en la gran mayoría de mujeres lo que buscan en un hombre no es tanto de que lo visual hay mujeres la gran mayoría de mujeres son mucho más se fijan en otras cualidades que no tiene que ver con el bolsillo que no tiene que ver con el bulto que no tiene que ver con lo que tú sabes que yo se te lo digo porque yo en un momento de mi vida rodeo un poco por las calles y yo veía que a veces tú decías que como este tipo se consiguió esta tipa cuando tú te sentabas a hablar con ellos tú te daba cuenta que habían otros factores que no son los prototipos que ponen la sociedad son cosas diferentes elementos distintos los unían por ejemplo un hombre gracioso que hace reír a una mujer tiene un pie adentro sí 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 si la hiciste reír ya tú va ganando porque está ganando está captando su atención el hombre que tiene cotorra que sabe hablar va también lleva un punto a su favor entonces imagínate tú el moreno oloroso no importa qué tan feo sea llega a él traemos de coño lo moreno que tú sabes y la monta en el suzuki esos son códigos muy duros para ustedes amable y amable y no le llega si no so